Bueno y a esta hora vamos a establecer contacto con la subdirectora del Instituto de Estudios Económicos y Sociales de Nicaragua, ya es Daira Valle, está con nosotros desde Managua. Bienvenida señora Valle. Muchísimas gracias. Bueno, estábamos hace minutos, acabamos de rodar las imágenes y el propio testimonio de Félix Madariaga, que es el director del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas de Nicaragua y estábamos viendo que fue agredido y también cómo quedó en la cama del hospital, dice que se está recuperando. Pero cómo ustedes le dan una lectura a esta situación, estos ataques del que fue víctima el activista Félix Madariaga. Bueno, Gustavo, gracias por la participación y el espacio y es importante que nuestros hermanos centroamericanos costarricenses en especial conocen la situación de represión que están sufriendo los defensores de derechos humanos aquí en Nicaragua. En general, los jóvenes participantes en los movimientos estudiantiles, la ciudadanía en general está sufriendo este tipo de represión y no es diferente también para los defensores. Félix se ha caracterizado por ser un académico de mucha trascendencia en el país. Además, nosotros como miembros del Instituto de Estudios, uno de los centros de pensamiento de Nicaragua, hemos de manera muy académica hecho expresiones sobre las serias violaciones que estamos sufriendo y lo consideramos desde luego como una actividad más de la política de represión selectiva que está teniendo el gobierno de Nicaragua, hacia los defensores y las personas y las organizaciones que estamos denunciando este tipo de actividad. Y Félix ha sido una de las principales personas que han denunciado este tipo de situación, lo cual trajo como consecuencia de una campaña de desprestigio en redes sociales que viene desde hace mucho tiempo y lo que nosotros hemos venido documentando y que hicimos en su momento de conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y lo último, desde luego, fue miércoles, prácticamente al mediodía, en una actividad más que realizamos como instituto, que promovemos pasos de diálogo con jóvenes, se estaba desarrollando la actividad en un departamento importante de Nicaragua y donde se ha sufrido mucho también de la represión, que es el caso de León, una ciudad universitaria por excelencia y donde las representaciones de los movimientos y las expresiones organizadas de los jóvenes se ha hecho muy latente. Estábamos teniendo un espacio de diálogo para hablar sobre el contexto y Félix y otros jóvenes fueron atacados, aunque los ataques iban más dirigidos a Félix por lo que nosotros conocemos como grupos de represión o las turbas dirigidas especialmente por algunos dirigentes de la zona que atacaron, destruyeron el lugar y atacaron físicamente a Félix y el resto de jóvenes leoneses que estaban participando en la actividad. ¿Ustedes creen que esto era un plan orquestado ya por las fuerzas parapoliciales, por los opositores del gobierno de Daniel Ortega? ¿Tenían conocimiento de que estaban siendo perseguidos a pesar de las denuncias que ya sobre este tema había hecho el propio Maradiaga? Bueno, nosotros pensamos que desde luego es una acción orquestada coordinada y dirigida por líderes de las organizaciones parapoliciales, pero también grupos de la juventud sandinista que estaban monitoreando nuestro accionar. Nosotros hemos sido muy transparentes en decir que no vamos a dejar de hacer nuestro trabajo y este tipo de actividad es parte de nuestro quehacer cotidiano, aunque en un contexto desde luego de mayor represión a los derechos de todos y todas las ciudadanas. Félix, al igual que el resto del equipo, tiene el derecho de circular, tiene el derecho de reunión pacífica, ¿verdad?, para discutir los temas del contexto que es el diario vivir que estamos teniendo en los nicaragüenses, que queremos dialogar, queremos hablar sobre el tema. ¿En qué estado de salud está Félix actualmente? ¿En qué condiciones de salud usted lo pudo ver? No sé si tiene un reporte médico. Sí, nosotros lo recibimos porque él estaba fuera en el momento que ocurrieron y fue tal el ataque que sufrió que no pudo ni siquiera llegar a un vehículo y tuvieron que tomar un vehículo X que fue lo que lo lograron. Alguien se paró en un taxi y lo lograron sacar y cuando vino a Managua a la emergencia de uno de los hospitales de aquí de Managua, fue recepcionado, bueno, venía herido con golpes, mayugaduras, quebradura en uno de sus dedos, traía una serie de golpes especialmente en el rostro, muchos de los golpes fueron dirigidos con palos y estos grupos se dieron a la tarea de filmar con sus teléfonos, tomar video del accionar que tienen, porque eso es parte también de lo que están haciendo, no solo lo hacen, sino que filman y después reproducen, porque fue imposible para los muchachos que estaban participando en el espacio de diálogo, fue imposible realmente grabar porque hasta se los prohibieron, ¿verdad? como él realmente tiene varios golpes, especialmente en su cara, en su rostro, algunos golpes en la parte del cuello, tiene algunos, parte de su dentadura un poco movida, porque varios de los golpes que le dieron con palos, si se puede notar en los videos también hubieron patadas, muchas patadas al rostro, al cuerpo también, y eso fue parte, y no solo sufrió él, sino los jóvenes que estaban ahí también. Sí, como muchos otros, no solamente el señor Maradiaga, sino muchos otros estudiantes también, ciudadanos comunes en Nicaragua que han sido víctimas de violaciones de los derechos humanos, es un hecho constatado y contrastado por la propia Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y otras organizaciones internacionales que están bien pendientes de lo que pasa allí. ¿Cómo ve el Instituto también esta problemática de una constante violación de derechos humanos en Nicaragua? Nosotros estamos sumamente preocupados, y al igual que otras organizaciones defensoras de derechos humanos, las organizaciones académicas también, la articulación de movimientos sociales y organizaciones de sociedad civil, del cual somos parte, donde nos aglutinamos alrededor de 150 organizaciones y establecemos una relación directa con la Alianza Cívica, en donde también están los interlocutores que están representando en el diálogo. Miramos este tema con suma preocupación. Esto está aconteciendo aún con la presencia de organismos internacionales en este momento, en Nicaragua. Es decir, la represión no se ha detenido, han cambiado algunos de los modos operantes de la represión. Mucha de la represión comenzó en Managua y en un tiempo estuvo bastante crítica que en Managua se ha trasladado parte de esa represión a los departamentos, lo que nosotros denominamos como los pueblos blancos o pueblos cercanos a Managua, que quedan a pocos kilómetros, han sido víctimas de la represión, ni qué decirlo del caso de Masaya, ¿verdad?, que es una ciudad heroica y especialmente hemos visto cómo los pueblos indígenas también han sacado la cara en frente a todas las represiones que han sufrido. Estamos hablando del pueblo de Subteaba, en León, o el pueblo de Monimbó, en Masaya, que el día de hoy se encuentra en alerta, producto de que se está hablando de que hoy se va probablemente a realizar el histórico repliegue que se realiza habitualmente los días 27 o entre los finales de los días de junio, pero que no se pudo realizar por la gran resistencia cívica que ha mostrado la ciudadanía nicaragüense y hoy está en alerta porque se conoce de una actividad que va a realizar el gobierno y el partido de gobierno donde supuestamente va a haber una caravana que se va a direccionar a esa zona. Eso va a ocurrir. Están citados ahorita mismo a la una de la tarde. Hoy es día de Paranacional. Los ciudadanos, las organizaciones, el sector empresarial nos hemos sumado al Paranacional. Solo el gobierno ha obligado a sus trabajadores a estar en actividad, pero realmente nadie está yendo a las instituciones públicas. Nos preocupa esto y está en el nivel de preocupación también porque el día de hoy tuvimos conocimiento después de la gran marcha Todos Somos un Volcán, en la que participamos miles de ciudadanos nicaragüenses y organizaciones y movimientos sociales, hubo algunas actividades de encarcelamiento. Después de la marcha se conoció que fueron detenidos algunos líderes estudiantiles, en particular tres, y uno de ellos, por ejemplo, tiene medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que por cierto, emitió también el día de ayer medidas cautelares para Félix Maradilla, nuestro director ejecutivo. Bueno, muchas gracias de verdad, señora Valle, por toda esta información, sus aportes y también la preocupación que se ve en estos momentos, se está sintiendo por la realidad que vive Nicaragua. Muchas gracias. A ustedes por el espacio. Daira Valle, subdirectora del Instituto de Estudios Económicos y Sociales de Nicaragua, está conversando con nosotros sobre esta situación en su país. Amigos, vamos a una pausa, pero en breve volvemos con más noticias.